En el marco del segundo día de Andina Link Cartagena 2018, Jorge Gutiérrez, director de AZTV de Paga, habló con TTV News sobre las novedades de la compañía para el mercado y los planes para la región andina. Para nosotros en AZTV de Paga el 2017 ha sido un cierre de año sensacional. Netflix se encarga de su tercera serie original en Colombia. Se trata de Distrito Salvaje, creada por Christian Conti y el segundo proyecto producido con Dinamo. La consultora suiza de WIT dio a conocer los cinco títulos más buscados en su base de datos en los últimos 30 días, destacándose la presencia en los dos primeros lugares What Will Your Kid Do y Date Night. Este miércoles se anunció el cierre de un acuerdo entre TV Azteca y Latina, por el cual el unitario Mujeres Rompiendo el Silencio llega a la pantalla de Perú. Televisa estrenará el reality show deportivo Reto 4 Elementos, Naturaleza Extrema, que llega a su pantalla para hacerle frente al éxito de SACLON de TV Azteca. Univision Communications anunció su decisión de cancelar los planes de cotizar en Wall Street debido a las condiciones que prevalecen en el mercado. Paralelamente, la compañía anunció el ingreso de Peter H. Lurie como nuevo director ejecutivo de finanzas. Sumate a la conversación y danos tu opinión acerca de estas y otras noticias con el hashtag Resumen de la Jornada. Los titulares no son realmente importantes en mi show. Es saber entender de dónde vienen, cuáles son las historias que han moldado a mis invitados. Las noticias falsas son muy frecuentes en estos tiempos. Por eso, hoy es más importante que nunca salir a hablar con las personas. Entender su punto de vista. No podemos callar a la hora de defender los derechos humanos y civiles de quienes han decidido confiar en nosotros.